¡Rayos! ¡Por culpa de ese payaso! ¡La Tierra y mis amigos desaparecieron de la faz del universo! ¿Quién ganará? ¡La batalla comienza! ¡Eres un imbécil! ¡La batalla! ¡Eres un imbécil! ¡Maldito! Lo siento, pero ya me voy Yo te reemplazaré ¡Maldito! ¿Qué sucede? ¿Por qué no peleas? ¡Maldito! Estoy aquí, tonto ¿Está bien? ¿Te ha ayudado? ¡Maldito! 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 ¡Ah! ¡Ya! ¡Ah! 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 ¡Muene! ¡Oh! ¡Ah! 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 ¡A ver si eres tan fuerte para luchar conmigo! ¡A ver si eres tan fuerte para luchar! ¡A ver si eres tan fuerte para luchar! ¡Estaré esperando para pelear! ¡Yo también entrenaré! ¡Entrenaré mucho para volverme más fuerte!